Algo también desafortunado, se dio a conocer que en la capital de Michoacán asesinaron al sobrino de una diputada local, Margarita López Pérez, también madre buscadora aquí en el estado, el homicidio de Pablo Emanuel López Chávez, que tenía 24 años de edad. Se suma a todos los atentados que ya habría sufrido la diputada en repetidas ocasiones, al menos en diciembre del año anterior. Recordemos que vimos un video a través de redes sociales, en donde ella daba a conocer que su hijo había sido secuestrado, pedía, suplicaba, por supuesto, a quienes lo tenían que fuera liberado, y así fue horas después, sus captores lo libraron. Ahora se cuenta una historia diferente y, por supuesto, desafortunada para el Pablo Emanuel López, quien tenía 24 años de edad. El crimen se registró en la calle Emanuel López, de la colonia Doctor Miguel Silva. Hasta el momento no anda a conocer el móvil de esta situación. Los agresores siguieron con rumbo desconocido y, obviamente, a través de redes sociales, la diputada local lamentó el crimen y exigió justicia. Dice, aunque parece poco probable, espero que las autoridades lo vayan a dar con el delincuente que cortó los sueños de un joven y sus familias, es lo que dio a conocer en redes. Y, de igual manera, la misma diputada local explicó que él conducía su vehículo y se estacionó frente a un portón blanco. Ya estaban dentro de este vehículo estacionados, defienden del auto, caminan hasta donde estaba el otro automóvil y recibe disparos cayendo al suelo herido. Es afortunada esta situación.